Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos antes de pasar a nuestro vídeo. Hande Ersel estaba furiosa cuando escuchó esa pregunta. La famosa actriz Hande Ersel celebró su cumpleaños con sus amigos en Beikos. Hablando con los miembros de la prensa después del lugar. El gusto de Hande Ersel se esfumó cuando escuchó preguntas sobre estética. Ersel reaccionó a la pregunta. La famosa actriz dijo, no lo hagas, por el amor de Dios. ¿Qué clase de pregunta ridícula es esta? ¿Qué conversación tan agradable tuvimos? Manteniendo su silencio en Kerem Bursin, Hande Ersel celebró su nueva era. La actriz, que cumplió 29 años, dijo, espero que haya salud, paz, felicidad y muchos proyectos en mi nueva era. Ersel, reporteros, se habla mucho de tu estética, ¿qué has hecho? Enojado por la pregunta. El famoso actor Ersel. Por el amor de Dios. ¿Qué clase de pregunta ridícula es esta? Estábamos teniendo una agradable conversación, y se subió a su auto. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, dale me gusta a nuestro vídeo y compartir el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones de vídeo para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.